Música Anem! Va! Vamos a correr! Avui, beures, la mitja de Barcelona. Aquí, amb en Edgar. Aquí, avui, ens posarem a prova tots. És un petit examen, no? És un petit examen, ahir. T'han de multiplicar? No, hemos estudiado, a ver cómo sabe. Ara veurem l'examen. Si has d'arriscar, avui és un bon dia. Perquè si no va bé, afluixes al final i ja està. Aquí estamos todos preparados, 21 kilómetros que hace mucho tiempo que no corríen por Barcelona. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La gorra de la suerte. Bueno, yo iré gravant a la sortida, kilómetros 5, 10, 15, 20 y 21. ¿Me acompañas? ¡Vamos! Vamos a hacer tus personales. Es hora de salir en sus pies. ¡Estamos listos para ir! ¡Esta es tu turno! ¡Se puede conseguir! ¡Se puede conseguir! Esa es su carrera, ha trabajado, ha entrenado. ¡Lo tienes ahí! ¡Hoy puede ser tu gran día! ¡Vamos! 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 ¡Corredores y corredoras! ¡En el centro! ¡En el centro! ¡Está bien! ¡Qué pasa, tío! ¿Cómo estamos? ¡Muy bien! ¿Qué hacemos? Ya lo tenemos aquí, ¿eh? ¡Ya estamos! ¡Va, va, va! ¡Qué tal! ¡Vámonos! 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 ¡Ahora vamos! ¡Vámonos! ¡A la línea! Bien. Nos apropem al 15, 1 hora clavadas. Guapo! Continuando. Sí, escane. Venga, vamos a matar. Bien. Hay que matar. Hay que matar. Bien. Bien. La ciudad de Guadalajara 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!